Sí, la verdad que es una fiesta muy esperada, que venimos trabajando hace varios meses y que se va a concretar justamente este próximo sábado 3 y domingo 4 en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero. Esta es una fiesta de la diversidad, donde vamos a mostrar, las colectividades van a poder mostrar, difundir su cultura, sus costumbres, más de 20 colectividades que van a estar presentes. Así que esto va a ser una gran fiesta de la familia, donde el mundo va a estar en resistencia. Así que lo vamos a esperar a todos para que vengan a probar cada una de las comidas típicas, a ver cómo se las prepara, además de las culturas y de las distintas danzas que van a estar presentando las colectividades. Vamos a tener visitas del interior, del grupo de danza Colosov ucraniano, de su presidenta, de la señora Elena, presidente de la Federación de Colectividades Extranjeras, de cónsules. Así que nuestra expectativa es muy grande y esperamos a todos los vecinos de Resistencia que puedan venir a conocer, a compartir toda esta cultura, este bagaje de cultura que presentan las colectividades y que es el mosaico de la identidad que nos enriquece a nosotros, integrantes de cada una de las colectividades de la ciudad de Resistencia. ¿Cuándo va a ser este fin de semana? ¿En qué horario? ¿Dónde la gente va a poder acercarse? Bueno, es en el Parque 2 de Febrero, en la pista de atletismo, el sábado 3 y el domingo 4, a partir de las 18 horas. Esto es muy especial porque en la provincia del Chaco tenemos precisamente una gran cantidad de inmigrantes que hacen algún crisol de cultura, así que va a estar todo reflejado en este encuentro. Exactamente. La verdad que Resistencia, Zaspeña, Las Breñas son ciudades con una gran cantidad de caudal de inmigrantes que han llegado en distintos periodos a la provincia del Chaco. Y esto justamente es poder integrarnos y compartir con cada una de las federaciones, confederaciones del interior de las provincias, porque eso es sumar y enriquecernos a nosotros. ¿No es cierto? Además de compartir con la Confederación de Colectividades, Cultura y Tradicionalismo de la Argentina, de la cual Unión de Colectividades integra y somos parte de la Secretaría de Colectividades. Así que eso nos enorgullece para poder compartir y visibilizar, no solamente en la ciudad de Resistencia, sino también en la provincia del Chaco y a nivel nacional. Por último, ¿va a haber puestos gastronómicos para conocer un poco también la cultura gastronómica de todos estos pueblos? Sí, por supuesto que sí. Como dije hace un momento, son más de 20 colectividades que van a estar presentes y justamente el fuerte de las colectividades es poder mostrar sus comidas típicas desde los postres, los salados, las bebidas, como la colectividad mexicana que va a estar presentando sus bebidas, Corea del Sur también. Así que son colectividades nuevas que van a integrar Unión de Colectividades. Así que la gente va a tener la posibilidad de probar todos los platos típicos que van a estar presentando las colectividades. Muchas gracias. No, de nada. Gracias por la presencia. Gracias a las colectividades y a Unión de Colectividades por invitarnos. Para nosotros es muy importante poder acompañar esta iniciativa que surge de las colectividades, que surge de cada uno de los colectivos que en las distintas etapas de la historia de resistencia fue constituyendo y fue siendo parte de nuestra ciudad. Y hoy, indudablemente, la riqueza y la heterogeneidad de nuestra ciudad es lo que le brinda todo su potencial. Y esto es algo que tenemos que festejar. Por eso está bueno que se pueda identificar de esta manera como fiesta de las colectividades, que realmente sea un festejo que podamos reunir a todas las colectividades expresando todo lo que cada colectividad y cultura representa, ¿no? Desde lo gastronómico, lo musical, lo artístico, la vestimenta, todo lo que sea característico para que los demás podamos conocer y reconocer que nuestra ciudad tiene esa riqueza que le brinda todo el potencial. Y también a la vez incorporar, como se viene haciendo en esto, a nuestros pueblos originarios. Porque eso para nosotros es central. Creo que es muy importante lo que hemos logrado y lo que ha logrado Unión de Colectividades, como también con los afrodescendentes que nos acompañan. Porque eso va marcando también la necesidad de la humanidad, no únicamente de nuestra ciudad de resistencia, sino del mundo entero, de volver a reconocernos como seres humanos más allá de cualquier otra distinción o calificativo o identidad sectorial. Y eso es muy importante. Y creo que este humilde hecho que se da acá en la ciudad de resistencia tiene que tener connotación nacional, tiene que tener connotación latinoamericana, porque es el camino. Hoy que vemos tantas tensiones, que vemos el mundo otra vez convulsionado por cuestiones bélicas, por intereses sectoriales, este mensaje que ustedes nos dan es muy importante. Que vemos también, tristemente, nuestro país en peleas, en divisiones, este mensaje que nos da Unión de Colectividades, incluyendo también a los afrodescendentes, a los pueblos originarios y reconociéndose todas las colectividades como parte de esta comunidad, para nosotros es muy importante. Así que, a los vecinos de resistencia, a todos los esperamos este sábado y domingo, 3 y 4 de septiembre, a partir de las 18, 18.30 horas, en el Parque de Febrero, pista de atletismo, mucha gastronomía, mucho color, mucha identidad de cada colectividad, mucha artesanía, muchos emprendedores, muchos escenarios para la música y para la danza característica de cada colectividad de nuestra ciudad. Así que, los esperamos a todos, con entrada libre y gratuita, para que todo el mundo pueda venir sin excusas y vamos a sumar desde el municipio todo lo que podamos para que realmente sea el festejo de lo que nos da la riqueza, que es esta heterogeneidad y este crisol de colectividad y de raza que tenemos en nuestra ciudad.